¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, nuevo vídeo de Rankings de Modern Warfare 2. De fondo tendréis una partidilla, evidentemente, jugando una partida competitiva. Y en el día de hoy quería hablar acerca del matchmaking de las Rankings de Modern Warfare 2, porque si habéis jugado a este modo sabréis que está un poco raro. Como que el matchmaking de las Rankings de las partidas competitivas está raro. Actualmente cuando estoy grabando este vídeo he jugado ya bastantes partidas, llevaré como unas 50 victorias ahora mismo. Estoy en mitad ya del progreso para conseguir esas 100 victorias y sacar ese camuflaje exclusivo. Y con el feedback que vosotros me habéis dado, sobre todo por Twitter y lo que he estado jugando yo Rankings, puedo deciros que el sistema de emparejamiento de las partidas competitivas no tiene sentido. No tiene sentido porque tú cuando juegas una partida Ranked, tú estando, imagínate, por ejemplo, en Plata 2, tú deberías de jugar siempre con gente de tu mismo rango. Y rango no me refiero al número que te aparece, sino es que lo del rango es una tontería. Lo del rango que te indica cuántas victorias tiene no vale para nada. O sea, eso de verdad podemos omitirlo porque simplemente vale para saber si ese jugador... Bueno, sí, te da información porque si ves a alguien que tiene mucho rango en división, pues bastante baja, sabes que ese señor, pues, es bastante malo. Te sirve como para tenerlo como referencia. Pero es que yo estoy acostumbrado a decir de las partidas competitivas, yo estoy acostumbrado a decir rango. O sea, que si me equivoco, pues no me lo tengáis en cuenta. Cuando estás jugando en una división, como Plata 2, como estoy diciendo, tú deberías de jugar solo contra gente de Plata 2, Plata 1 o Plata 3. Entiendo que cuando estés cerca de llegar a la siguiente división, cuando estés cerca de llegar, por ejemplo, a oro, cuando estés en Plata 3, entiendo que las partidas, cuando estás ya ahí cerca de entrar a la siguiente división, te deberían emparejar contra gente que está en la siguiente división. Oro 1, lo más bajo de la siguiente división. Pero a la práctica no es así. Y os puedo verificar que no sé en qué se basa el algoritmo para emparejar en las partidas. Yo cuando estaba en división de bronce, he llegado a jugar contra gente en platino, he llegado a jugar contra gente en división de diamante, y esto no debería ser así bajo ningún concepto. Las partidas competitivas se basan en tu nivel de habilidad. Quiere decir que te van a emparejar siempre contra gente que tenga tu mismo nivel. No sé si es que todavía están terminando de testear cosas al ser la primera temporada e irán mejorando el modo y tal. No tiene sentido que alguien que... Bueno, muchos de vosotros me habéis puesto imágenes por Twitter de estando en bronce, jugando contra gente que está en diamante. Y no te digo diamante bajo, sino te digo diamante 2 o diamante 3, que es casi la siguiente división, es casi división de carmesí. El único motivo por el que creo que pasa esto es porque no hay suficiente gente jugando a las partidas competitivas. Es el único sentido que le puedo encontrar. Y el juego, por tal de no quedarte ahí esperando durante uno o dos minutos a que te encuentre gente de tu mismo nivel, te empareja con lo que pilla. Y hay veces que te meten en tu equipo alguien de división muy alto, o hay otras veces que incluso me ha pasado al revés cuando ahora estoy jugando... Bueno, cuando estoy grabando este vídeo estoy ya en división de platino. Tengo que subir ese vídeo de subiendo platino aquí en el canal, lo tendréis los próximos días. Pero yo jugando ya en platino me han llegado a meter en mi equipo bronce 1. Yo estando en platino, que es imposible carrilear un compañero que es bronce 1, que acaba de empezar a jugar, que no está experimentado, es que es imposible que pueda tener algo de conocimiento y que le puedas carrilear. A no ser que sea un BID. En el BID sí que se igualan bastante más las cosas y puede ganar cualquier equipo. Pero en un control, el otro día nos pasó jugando con Soki y con Oli, que nos tocó en un control un bronce 1, rango 1. O sea que literalmente se acaba de meter en rankets, nosotros en platino, y el tío jugando en control solo se dedicaba a ir corriendo y morir. Ir corriendo y morir. El cabrón nos quitó de las 30 vidas que tenemos disponibles en control, sin exagerar, nos quitó 20 vidas. Y perdimos la partida por jugar control con un tío que no sabía jugar. Y esto no está bien hecho. No sé si es porque es la primera división, la primera entrega de las partidas clasificatorias. Y claro, está toda la gente, pues que cuando ha empezado a jugar, como todos hemos empezado en bronce 1, pues hay partidas que te encuentras contra un oro, que dices tú, vale, este tío pilota, este tío debería estar en división más alta. La temporada 2, cuando reseten los rangos. Si no recuerdo mal, creo que te van a bajar una división y dos rangos. Es decir, si quedas, por ejemplo, en... Me lo invento. Quedas en platino 2, te van a bajar a oro 1. ¿Vale? Como que te bajan a la división anterior al rango mínimo. Creo que funciona así. Y de esa manera estará un poco más nivelado y los pros ya están en las partes altas de la clasificación y la gente más casual, pues estará en la parte baja. La única razón que... El único sentido que le encuentro a esto es que no haya suficiente gente jugando y que por eso te empareje contra gente del estilo. Otra cosa que he encontrado que me ha pasado siempre que esto no está mal, esto no lo veo del todo mal, que es que cuando vas en racha, cuando te haces racha de 3 victorias se te pone en fuego. Creo que cuando te haces racha de 6 se te pone con el fuego rojo y el fuego morado es cuando te haces racha de 9. Si no estoy equivocado, corregidme por los comentarios. Cuando llevas ya racha de 3 siempre pasa instantáneo de que te haces racha de 3 y te empareja contra gente que también va en racha. Esto personalmente no me molesta. O sea, prefiero jugar contra gente cuando vas motivado, prefiero jugar contra gente que también esté ahí full tryhard, tal cual. Eso lo veo guay. No está mal del todo, pero mi experiencia, mi experiencia es que jugar solitario las partidas clasificatorias es imposible, pero imposible. Y no únicamente por el emparejamiento que a veces te empareja contra gente que está dos divisiones más por encima tuya o que te mete en alguien que está tres divisiones por debajo tuya en tu equipo, sino porque además tú cuando buscas en solitario te empareja contra gente que está en pre-made. Pre-made significa ir en grupo, ¿vale? Pre-made, made, hecho, pre, antes de, pre-hecho, pre-cocinado, ¿sabes? Equipo. Pero yo cuando digo pre-made me refiero a cuando alguien va en grupo, se le llama así. Y esto no debería de ser tampoco así. Tú si buscas solitario, te debería de emparejar también contra gente que está buscando partida en solitario. Me he llegado a pasar de buscar partida en solitario y que me haya metido contra pre-made de cuatro tíos. Yo jugando en solitario, sin comunicación. Imposible. O sea, no puedes. Yo he conseguido llegar hasta oro jugando de forma individual, jugando solo Q, jugando pues buscando de forma aleatoria con random, sin comunicación. Pero a partir de oro he notado un cambio brutal en el matchmaking y ya solo juego contra platinos y diamantes y oros altos. Y a partir de oro sí que he tenido que hacer equipo y he tenido que jugar con amigos, con comunicación, porque es que a partir de oro, olvídate. ¿Qué os recomiendo a vosotros si queréis jugar Rankeds y no queréis quedaros calvos como yo, que madre mía parezco el Chocas con este nuevo peinado? ¡Te meto una hostia, hijo de la gran puta! Pues lo que yo os recomiendo básicamente sería jugar con compañeros. Necesitáis hacer grupo porque a partir de oro es muy difícil. También me ha pasado que hay gente que en bronce le empareja contra diamantes que de verdad, o sea, no sé cómo cojones os pasa eso. No tiene sentido, no debería de suceder. Pero la experiencia solitario de las Rankeds es inhumana. O sea, no puedes jugar sin equipo, no puedes jugar sin comunicación porque se nota mucho cuando juegas contra un equipo que a pesar de no estar en premade, a pesar de no estar en grupo, pues por el chat del juego se van dando los callouts. Eso influye muchísimo. No os preocupéis, hablando de esto, que seguro que me vais a preguntar de si voy a hacer alguna guía y tal. Todavía estoy aprendiendo yo todavía del competitivo, quiero aprender pues todo lo mejor de los mapas y tal. Ya haré vídeos, guías, dando pues trucos y consejos para los distintos modos, los distintos mapas, los distintos callouts de los mapas, que yo también lo estoy aprendiendo ahora mismo porque tampoco, a ver, he jugado bastantes partidas Rankeds, pero todavía no me sé absolutamente todos los callouts. Entonces, pues por eso estoy un poquito aprendiendo. Ya haremos esos vídeos en el canal, vais a tener guías, no os preocupéis. La realidad es que el matchmaking de las partidas clasificatorias está todavía, se podría decir, un poquito en fase beta, por así decirlo, porque si buscas solitario, deberías de emparejarte contra gente que está también en solitario, no gente que está en grupo, y si estás jugando en una división, te debería de emparejar contra gente de esa misma división, o como mucho, de la siguiente división, cuando ya estés a punto de subir del siguiente... Es que no es rango, es que digo rango, pero no es correcto decir rango. Ni siquiera tiene en cuenta lo que comentamos en un vídeo anterior del HPR, porque yo he llegado a jugar contra gente mucho más buena que yo, que yo me di cuenta de decir, colega, si estoy jugando en esta división, ¿por qué estoy jugando contra este tío que es el primo segundo de Skumpy? ¿Por qué? ¿Qué solución os puedo dar? ¿Cuál es la manera de que no os quedéis calvos? Es que lo único que os puedo decir es que intentéis hacer grupo, que intentéis jugar con amigos o con gente conocida a las Rankeds, porque es que de forma solitaria va a ser imposible. Si no tienes amigos o tus colegas no tienen el multijugador o no consigues jugar con equipo, te recomiendo que al menos te enchufes los casquillos armando al PC y te pongas a hablar con comunicación, porque eso se nota bastante el hablar con comunicación. No tengo ni idea de si esto cambiará para la temporada 2 de las Rankeds. Hablando de esto, cuando acabe la temporada 1 es cuando teóricamente tienen que dar las recompensas de la skin. Creo que todavía no la han desbloqueado, pero por si alguien se lo pregunta de, oye, ¿han desbloqueado ya la skin de las Rankeds? Yo creo que todavía no la tengo, o sea, no me he metido justo ya en juego. Sería ya casualidad de que justo hoy lo hubiesen activado, pero creo que todavía no dan las recompensas, que la darán cuando se acabe la temporada. Y sé que es un vídeo que muchos de vosotros estabais esperando, hablar del matchmaking, del emparejamiento, de las partidas clasificatorias. Lo único que os puedo decir es que a mí también me pasa lo que os pasa a vosotros, de jugar una partida normal y que me empareje contra gente mucho más buena o mucho más mala que yo. No hay término medio, os reviento o me revientan, y eso no debería de ser así, porque una partida competitiva debería de estar siempre igualada, lo máximo posible. Y hay veces que noto que incluso el skill-based matchmaking de las públicas está mejor hecho que el del arranque. Te lo juro, me pongo a jugar y de pronto veo a gente que no tiene ni idea de coger el mando en diamante, que digo yo, ¿este pavo ha comprado la cuenta? ¿O es que de pronto estaba jugando con, yo qué sé, Métod y la carrileado? Porque es que, cabrón, o sea, dispara. Eso es lo que os puedo comentar y eso es lo que os puedo transmitir en este vídeo, si la gente de Treyarch, o si la gente de Treyarch, que es quien hace el modo competitivo, pues se pronuncia al respecto, pues evidentemente tendréis vídeo en el canal. Solo puedo pedir, solo puedo decir que tengáis paciencia, que si os quedáis calvos, pues hay días y días, hay días que revientas, otros días que te revientan a ti, pero que es primordial, esencial y básico, el jugar con grupo, jugar con comunicación, porque es que, ya digo, yo he conseguido llegar a oro, pero a partir de ahí, olvídate. Y de hecho, más aún, ahora que estoy en platino, que esa partida la tendréis mañana, consiguiendo el rango de platino, ahora que estoy en platino 1, que es la división más baja de platino, solo juego contra diamantes 2 y diamantes 3, que es gente que está ya casi en carmesí. Dime tú por qué. O sea, dime tú por qué. Ahora de pronto soy jugador de la CDL y no me he dado cuenta. En fin, chicos, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya servido. Por los comentarios podéis dejarme vuestras opiniones, vuestras sugerencias también de distintos vídeos que os gustaría que hiciese aquí en el canal. Y nos vemos luego por la tarde con un nuevo videíto de Call of Duty. Un abrazo. Adiós. Tira al UAV para saber dónde están ellos, yo te campearé, mi arma dispararé, después de estar noqueado, todo yo te lo te haré. Al Gulag te mandaré, sin clase te dejaré, en el Warzone pa' ganar, tienes que jugarlo bien. Iremos a... ¡Gracias! ¡Gracias!